¡Suscríbete! Bueno, acá en Argentina tuvimos, a ver, la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Macri a nivel nacional, la gobernadora Vidal en la provincia, la RETA aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Estados Unidos, Donald Trump, primer discurso, dejó a todos atentos en relación, primero por lo moderado que fue el discurso, y por otro lado en relación a, voy a cuidar a los americanos, bajo los impuestos a la clase media y a las industrias, creo en el mercado, en el libre mercado, pero atención, con límites, cuido a los americanos del narcotráfico y de los delincuentes que lleguen del mundo a nuestro país, piensen en grande, un mensaje contundente, en línea con su campaña que lo llevó a presidente. Automáticamente, a las 24 horas, el mundo de la prensa tradicional, todos los que estaban en contra, hablando bien de Donald Trump. Portales, diarios, en Europa, yo digo, a ver, pará, y en Wall Street subió el Nasdaq, subió el Dow Jones, ¿qué pasa con este Trump? Yo no digo que sea bueno o malo, no lo sé. Ahora, que es un fenómeno que avanza, hace lo que él quiere, te negocia, te va a fondo y después te deja venir. De esa manera se maneja Donald Trump en la política, hasta ahora. Franco Rinaldi es politólogo, analista internacional y está en línea. ¿Cómo te va, Franco? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Pasan las horas y me parece que va siendo más contundente este presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. El presidente que está viajando en estos momentos a Orlando, un lugar muy significativo para... Acuérdate que todos los demócratas, y los demócratas vernáculos también, decían que Frida era de Hillary Clinton. Y Trump no solo que tiene como su segundo hogar, y lo ha dicho siempre, y además tiene casa, tiene propiedades, tiene un campo de golf, tiene un torneo de golf, y todo muy importante del PGA que se juega ahí, sino que además parte importante del discurso de campaña de Donald Trump estuvo con mucho ahí con Florida y con el caso, ¿te acordás? El ataque terrorista en un boliche gay en Orlando. Así que está yendo a Orlando a haber rendido homenaje ahí, y sigue mostrando como un presidente totalmente desacartonado, totalmente distinto a todos los presidentes que estuvo en Estados Unidos en la era moderna, seguro y posiblemente un hombre muy, muy distinto a todos los presidentes que haya tenido antes. Y mientras tanto, la CNN ayer, no sé si lo viste, pone en cuenta regresiva en relación a la cantidad de minutos, horas, etc., donde Trump no está agrediendo a nadie. Digo, ya inventa cualquier cosa, digo, bueno, vamos a hablar de él de alguna manera, no podemos decir lo que está haciendo bien, entonces vamos a inventar algo. Bueno, un poco John Spicer, el boxero de la Casa Blanca, ya lo viene comentando con datos muy concretos hace varias semanas, ¿no? Yo creo que la CNN, se diría CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, tienen un deporte, un nuevo deporte nacional, que es el deporte nacional de pegarle a Trump de las 7 de la mañana o de las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Ahora, ¿todavía no entendieron que cuanto más le pegan, más lo elevan? Me parece que apuestan a que ese goteo de medios que son totalmente nacionales y que van de costa a costa, bueno, entre tantas cosas que dicen, algunas le entrarán y algunas le van a poder horadar un poco la imagen, le legitimar un poco. Pero es impresionante porque, ¿te acordás que yo ayer te contaba, antes de ayer te contaba que la CNN, en una encuestadora, mandó a hacer una encuesta después del joint session, como de la apertura de ordinarias que hace el presidente de los Estados Unidos al Congreso en discurso, una pieza excepcional, lo repito. Y la CNN encuestó y el 78% respondió que había visto muy positivamente, entre positiva y muy positivamente, el discurso de Trump. Y no solo eso, sino que se manifestaron 7 de cada 10 televidentes que dieron el discurso en los Estados Unidos, optimistas respecto del futuro de Estados Unidos después del discurso en el Congreso. Lo cual, querido Eduardo, no es ni más ni menos de la mejor tarea cumplida que puede esperar, no Trump, cualquier presidente. Cualquier presidente. Cuando un presidente va al Congreso en los Estados Unidos, el State of the Union que se hace durante 3 años, el joint session que hace cada 4 cuando empieza el mandato de un nuevo presidente, que tiene ese nombre. Lo que intenta, digamos, cuál es el objetivo principal de cualquier presidente en ese momento en el Congreso, trasladar y transmitir optimismo para el futuro. Por otro lado, lo que vos decías recién, Wall Street ha ganado, ha ganado, está batiendo todos los récords que te puedas imaginar. Desde el año 87, si hace 30 años, que Wall Street no tenía 12 jornadas consecutivas de ganancia. El índice de Dow Jones está arriba de los 20.000 puntos, está arriba de los 21.000 puntos por primera vez en su historia. Ahora leía que es probable, casi es inminente, que la Fed va a tocar la tasa de interés. Es posible. ¿No? Es posible, sí. Y necesario también, me parece, con estos números. Yo creo que sí, pero vos fíjate, Eduardo, que la anímica gestión de Obama, en términos económicos, sobre todo la segunda parte de su gestión, dejó una economía prácticamente en recesión en los Estados Unidos, creciendo al 1, 1.2. Las estimaciones más optimistas decían que el último año había llegado al 1.6. Y habla de que Estados Unidos, el Financial Times, dice que Estados Unidos ya está creciendo al 3%. ¡Qué barba! El otro día, en su discurso, cuando habla de, creo en el libre mercado, pero con limitaciones, bueno, también ahí te dejó bien claro, no voy a una economía absolutamente cerrada en Estados Unidos. No, 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 absolutamente. Aparte, me dijo Wall Street, que es comercio justo. ¿Qué quiere decir esto? Trump está haciendo una reunión desde que comenzó todos los días, se reúne con distintas gentes, sindicatos, empresarios, empresarios grandes, empresarios chicos. Bueno, de hecho, su plan de reforma fiscal, de reforma impositiva, el principal destinatario es la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana comercio. Pero ¿qué dice Trump? ¿Y qué recibe Trump de todos los empresarios con los que se contestan? Que dicho sea de paso, Eduardo, todos los empresarios que salen, los sindicalistas que salen de reuniones con Trump, hablan y mencionan una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dicen, nos sorprende cómo el presidente nos escucha. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué dicen? ¿Y qué es lo que escucha Trump y viene recogiendo desde hace tiempo y ahora solamente lo confirma ya desde su lugar en la Casa Blanca? Que los empresarios dicen, mirá, nosotros, nosotros no cobramos impuestos de importación a nadie. Y a nosotros nos cobran impuestos de importación acá, 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 en China, en Europa, en Oceanía, en Sudamérica, en Latinoamérica. Bueno, entonces lo que dice Trump, cuando dice Trump Fairtrade, lo que dice es, bueno, muchachos, ustedes nos cobran impuestos para ingresar nuestros productos, perfecto, nosotros vamos a empezar a ver cómo negociamos para hacer lo mismo. Y ahí me parece que es lo que vamos a ver, cuál es el equilibrio, digamos, es impensable, absolutamente impensable, que la administración de Trump vaya a restringir importaciones. Lo que puede hacer es taxarlas, ¿no? Digamos, cargarle de impuestos a algunas, para eso... Y bajarle a otros, y bajármelos de adentro. No, eso va a estar siempre en equilibrio, con que yo no tengo el impacto en el resultado final del... Yo estoy convencido, Franco, convencido que este hombre, gran parte de su éxito es porque tiene muy claro a dónde ir y tiene personalidad y nada de tibio. Blanco o negro, viejo, se terminó. Absolutamente. El tibio te pasa, en todo sentido, en todo sentido, te podés equivocar, jugate, pero eso la gente lo percibió, lo votó y no se ha equivocado. Franco, te mando un abrazo, que tengas lindo fin de semana. Igualmente para vos. Gracias, Franco Rinaldi. En el locutorio, conexión directa a la información. Generación tras generación, Menda Fácil, una moda elegida por todos. Menda Fácil, 70 años junto a las familias argentinas. En el locutorio, es momento de actualizar los datos del tiempo. En Buenos Aires, 23 grados 6, la temperatura, el cielo nublado, la humedad 49%, el viento sopla desde el este a 5 kilómetros y la presión 1013.3 hectopascales. Para lo que resta del día, nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas y algunos chaparrones. Para mañana, también se esperan lluvias aisladas durante el día, mínima 20, máxima 25. El domingo, nubosidad variable, mínima 19, máxima 27. Y el lunes, cielo parcialmente nublado, mínima 19, máxima 30. El locutorio, información útil, cuando vos lo necesitas. 23 22 9189, el WhatsApp de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en Juana Coslay, San Luis, Calafate, Santa Cruz.